Ahí, ahí, inspiro, captamos, imaginaos todos los astros que hay, todo el universo infinito. Inspiro y al exhalar dejo que vaya bajando como esa ducha de agua, como una cascada de bienestar, de las ciencias de la vida, de las que se alimentan los árboles. Entonces, aquí, inspiro, sube la savia de la tierra, siento los pies que están bien enraizados, un poquito la acción de rodillas, inspiro, y al bajar voy notando como esa luz.